Bienvenidos a la Expo Bransen dos mil veinticuatro. Del cuatro al seis de octubre en la Rural. Ruta veintinueve kilómetro dos. Ganadería, comercio, industria, turismo, espectáculos. Invita y organiza Sociedad Rural de Coronel Bransen. Participan Cámara de Comercio, Industria y Producción y Municipalidad de Bransen. Auspician Cauregui Lorda, Haciendas y Biogénesis Vagó. Bueno, precisamente hablando de la Expo de Bransen, la Expo modelo de toda la región desde hace tantos tantos años, sesenta y pico de edición, la verdad, ahora me lo va a decir exactamente el presidente, Gustavo Lorenti, que está en línea. Rubén Martínez, te saluda. Gustavo, buen día, gracias por atenderme. A ver, a ver si podemos corregir. Muy bajo, ¿a ver ahora? A ver ahora, ahí te estamos escuchando. Ah, ahí te fue subido. Perfecto, ahora sí. Ahora sí. Buenas días y gracias por el llamado. Bueno, Gustavo, ahí te han puesto el pie, le falta una ahí final, le han comido la pecido a Gustavo. Más corto. Sí, ¿no? Además te quedas con más chapa, Lorentz. Claro, claro. Ahí sería medio francés y yo soy gringo. Claro, vos sos gringo y te quedas medio francés, ahí te agregas. Bueno, Gustavo, estamos a, a ver, el 18 y ya estamos a 15 días, 17 días de la Expo. Edición número 60 y... 61. 61. No me vas a acordar que falta tan poco. Este, sí, porque te pones a pensar y supongo que todos aquellos que alguna vez hemos organizado algo, cuando faltan dos meses decimos tenemos todo listo y cuando faltan 10 días nos falta todo, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que sí. Aparte, ¿sabés qué pasa? Que se nos están agregando cosas constantemente o gente que se entera y por ahí no se preocupa por los tiempos y vive mucho ahora sobre el término de la realización y a nosotros nos da lástima a veces decir que no, de muchas cosas que serían muy interesantes si vienen con tiempo, entonces nosotros podríamos organizarnos distintos, pero bueno, no ocurre eso y bueno, ya está todo organizado, no podemos agregar nada más al programa. Es algo casi eterno esto, Gustavo, que, bueno, sé que les pasa a ustedes porque tengo la gran suerte que ustedes confían en nosotros hace 20 años, así que desde Teo Mulder, desde Luis Pereira, desde el querido Hugo Carricaburo y desde todos los autoridades, desde Tomás y todo, siempre más o menos me han dicho lo mismo, dice, es como que por ahí te traen buenas ideas y te voy a decir, ¿por qué esperaron tanto? Ya está todo cocinado ahora. No se arma en 10 días esto. Y hay gente que por allí, lamentablemente, seguramente te están tirando buenas cosas, pero ya es imposible de hacer. Sí, sí, lamentablemente es así. Es así, no tenemos más espacio ni tiempo. Ya está todo, aparte, está todo mandado a imprimir, a grabar, está todo. No podemos agregar más, porque sería cambiar el programa, y bueno, eso no nos gusta. Bueno, nosotros vamos a ir, nosotros vamos a estar, o el viernes o el sábado. Vamos más en todo lo que es la parte de venta, de la ESCO, de los hectáreas, la gente quiere venir cada año más fácil, porque realmente la gente está muy receptiva a venir a la exposición. Y bueno, para nosotros nos incrementa el desafío en poder ofrecer mejores servicios, en mejor lugar, tener el previo mejor. Es todo un año. Gustavo, si vos le tenés que hablar a la gente que es habitué, hay mucha gente que año tras año, de toda la zona, de Belgrano, de Pila, de Lesama, de Chacomú, de Rancho, ni hablar, se dan una vueltita por la Expo de Bransen. Si tuvieras que decirle qué cosa novedosa, qué particularidad ofrece esta edición 61 de la Expo, ¿qué podés adelantarle? Mirá, este año volvemos a algo que era muy lindo, muy interesante, que lamentablemente en los últimos años no lo podíamos organizar, no lo podíamos hacer, que es el concurso de las vacas a corrales, de las vacas de izquierda. Este año, el día sábado, las vacas de tambos de la región van a empezar a entrar el viernes a la noche, ahí las ordenaremos nosotros. Y al otro día ya se la jura, que la jura va a ser, el mismo jurado del doctor Judith, de la doctor Judith, de mucho prestigio en este tema, va a ser la clasificación de las vacas y vamos a premiar la vaca a campo, de la zona, de tambo. Sí. O sea que viene mucha gente, hay muchos animales inscritos. Decime, ¿se va a hacer el concurso del Ordeni a mano? No, 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 no hay, no hay, porque siempre el desafío era... No, ya sé, lo ganaba Teo Mulder siempre y entonces lo terminaron, porque este... Porque en ese momento no teníamos vacas, ahora salvo que quiera competir alguien, pero no había vacas en ese momento, para competir porque estaban las vacas de cabaña, que ya ahí no nos podemos tocar mucho. Ahora que hay vacas de campo, por ahí podría ser, pero el tema es quién quiere desafiar. ¿Quién quiere desafiar? Y si sale un desafío, sale al salto un desafío mano a mano, ¿se hace? Sí, sí, si ahí sobre el pucho se verá. Pero siempre era el intendente con el presidente de la Rural y hasta ahora, bueno, ni Fernando ni yo hemos hablado del tema y creo que no lo vamos a hablar tampoco. Así que... Bueno. Pasará de largo. Contale, Gustavo, contale a toda la región y a toda la provincia, por suerte estamos en toda la provincia, en todo el país, contale qué participación, cómo es la relación que Expo Bransen tiene con el hospital de Bransen, que todos los años es destinatario de un fuerte apoyo de la organización de la Expo. Sí, sí. Esta es la exposición, como siempre decimos, nosotros, nosotros por ahí ponemos la casa, el predio y la organización, pero también las instituciones, participan todas las instituciones, participan, como bien decían, que ellos nos brindan un servicio que para nosotros sería imposible por la cantidad de gente de ofrecerlo, que es el estacionamiento. Entonces, todo lo recaudado de la parte del estacionamiento, la parte de la inclusión peatonal, que es a voluntad, la gente que quiere cooperar, coopera, y el que no entra igual, no es que es una entrada, si el estacionamiento es con pago. Entonces, eso lo organiza la cooperadora, y realmente, bueno, es un empujón para ellos. Entonces, se ponen objetivos, y bueno, están tras un objetivo, que lo van a comentar en esos días de la Expo, a ver si llegan a poder comprarlo con el estacionamiento, más todas las otras cantidades de eventos que ellos realizan. Y también tenemos otro apoyo importante, que es de bomberos voluntarios. Los bomberos voluntarios, de hace un par de años, se hacen cargo de los quinchos. Entonces, ahí, bueno, realmente también es una fuente de ingresos para ellos, que hacen una labor en Bransen, que es terrible, más con lamentablemente los tiempos de sequía que tuvimos, y aparentemente vamos a volver a tener los bomberos y que ayer se reunieron con Daniel Correa, un jefe, y que me comentaba, que la canabina son cuatro o cinco salidas por día de incendio de campo. Entonces, eso hay que tratar de ofrecer el servicio que hacen ellos, y bueno, eso es mucha trata. Entonces, esto los ayuda a poder enfrentar esa problemática. Gustavo, el sábado 5, como es habitual, hay cena y espectáculo ahí en ese hermoso salón. Otra intervención de otra institución de Bransen, que es la Peña Huella, a la tarde, a la nochecita, en el salón nuestro, en el salón central, ahí festejan el aniversario, que también cumple en octubre, de hecho el aniversario, y hacen la Peña, que siempre se llena, a la gente la consejo que llegue temprano, ahí pasa la atención de un tipo de personas, con espectáculos artísticos, y bueno, y eso dura... Bueno, pero ahí, ahí, descuento a la querida Marta, Marta ya no debe haber reservado nosotros el lugar de siempre, si no, hay lío, hay lío si no. Marta está en todo, y Marta también está en la organización del Pericón, que este año el Pericón ya recién, yo vengo de predio, y me comentaron que estuvo Marta en la mañana midiendo, porque aparentemente se multiplica un poco más la cantidad de participantes, el año pasado hubo 120 parejas, y este año, aparentemente, eran 20, 30 parejas más. Vamos a tener que comprimir un poquitito, pero ya que un poquitito de espacio, que el año pasado no había, lo estamos arreglando para que lo tengan, o sea que va a ser una espectacularidad importante el momento de la melodía también. Sí, sí, además muy emocionante, yo tuve la suerte de bailarlo hace dos años, creo, que lo bailamos ahí junto con el padre Cura, y con Daniel que era intendente, y nos aprendimos todos juntos. Bueno, y el domingo, en espectáculos, ¿qué es lo que ofrecen? Sí, sí, sí. El domingo arrancamos, desde temprano en el espectáculo, algo muy local, pero que es muy lindo, y a lo menos mucha gente, que es lo que ha hecho la Cámara de Comercio, desde que la Cámara de Comercio es un fuerte participante de la organización de este evento, la Cámara de Comercio organiza la Expo Talentos. ¿La Expo qué? Expo Talentos. Expo Talentos, sí. Antes, ¿acuerás que se hacía la reina? Bueno, a partir de que se hizo cargo de este evento, la Cámara de Comercio optó por hacer un Expo Talentos, o sea que Bransky esté representado por un talento, y bueno, va a haber concursos, va a haber, este año incluso la gente que esté presente a tener una aplicación va a poder votar y elegir la gente que esté allá adentro. Ah, eso está bueno, eso está muy bueno. Eso está muy bueno. Así que bueno, arranca el domingo temprano, tipo dos con eso, después hay un encuentro de danzas, después baila y vía club de saga, tenemos un bailarín de prestigio internacional, internacional, sí. Un espectáculo, y después cierra el Valle de Durante, que calculamos que va a estar empezando a las 7 de la tarde, el Valle de Durante con el espectáculo final. O sea que el domingo va a ser, aparte tenemos todas las carreras, el domingo las carreras de los caballos, la entrega de los premios, el desfile de los campeones, o sea, va a ser un día muy, muy intenso. Muy intenso. ¿Tenés idea, Gustavo, ¿tenés idea qué cantidad de gente puede pasar en los tres días por ese hermoso predio de ustedes ahí, en la Ruta 29? El año pasado, según estimaciones, viernes, sábado y domingo, alrededor de 40.000 personas. ¡Opa! Ya, me duplicaste lo que yo pensaba. Fue terrible. Nos acompañó muchísimo el tiempo. Sí, sí, el año pasado. Un fin de semana espectacular. El viernes, nos llamó la atención, porque los viernes son de los productores, de los colegios, más tranquilos, pero el viernes, arriba de 5 minutos, fueron las mineras. Sí, sí, yo fui el sábado y ya todo el mundo comentaba a la gente que había bebido el primer día, sí. Y el domingo explotó. Y los gastronómicos, viernes, sábado y domingo... Se quedaron sin nada. El domingo se quedaron sin nada. Los carritos, esos puestos que había afuera, se quedaron sin nada. Sin nada. Y este año hemos hecho algún tipo de reorganización, hay un poquitito, algún food track más. Hay más, están de los grandes, de las medialunas, de los que son las empresas grandes. Realmente, otro grupo de gente de agradecerles que son todas las empresas grandes de Brancen y de los alrededores que nos apoyan y que están grandes, están todos ocupados y tuvimos que agregar 5 de tan más de los grandes, más maquinaria, más cosas. Ahí, en todo el sector de maquinarias y de automóviles y... Exacto. Sí, sí. 5 más. Lo agrandamos este año, de hecho, las pistas de los caballos que viste que estaban prácticamente pegadas a la medialuna, ahora tuvimos que hacer todo afuera. Sacamos un poco de estacionamiento el sábado sobre todo y el domingo para que puedan, para que conquistan los caballos. Y aparte de que hay tantos caballos todo el campeonato de la amistad, lo que es el tema de concurso de aperos y emprendados, más todo lo que organiza Manuel Ullova con los caballos de los piroyos, que está hoy domingo, bueno, también nos ocupaba muchísimo lugar y tuvimos que ir un poco más afuera de lo que hacíamos antes porque no nos da lugar, aparte que vivimos medio, también por un poquito de seguridad que la gente necesita mezclada, o sea, el peatón, ¿no? El que va a observar la prueba. Lo que los peatones y la circulación no estén muy cerca a los caballos, entonces por eso nos fuimos un poquito más lejos. Así que, bueno, el predio quedó más... La parte que utilizamos para la exposición más grande es el mediano del estacionamiento. Gustavo, bueno, reiterale a la audiencia, ya lo dijiste, pero para que quede claro, para acceder al predio, si vas en auto por la parte de atrás hay que pagar un estacionamiento, pero para acceder al predio no hay entrada fija. Mirá, el tema es así, son tres accesos. Sí. Nosotros llamamos la calle lateral de la rural se llama Carranza. Sí. De los tres accesos es Carranza 1 y Carranza 2, que son los primeros, son peatones. Sí. En el primero, una cosa para destacar o para que la gente esté informada, las personas que vayan con algún tipo de incapacidad, ahí va a haber la gente, los que están y la rota ahí, va a haber sillas de ruedas, cosas que la gente con discapacidad pare ahí, baje, suben hacia ruedas, el auto sigue hacia el estacionamiento. Después vamos a poner otro puesto, por las dudas que la gente no vea, dentro del acceso al estacionamiento otro puesto que sería en Carranza 3 y entra con el estacionamiento, que es el pago de gasoio, entra y ahí hay otro puesto con sillas de ruedas para que la gente ingrese con discapacidad, ingrese, no porque incapacidad, una persona mayor que quiere venir a pasear y realmente hay mucho para caminar y se cansa, va a haber una suficiente cantidad de sillas de ruedas como para que pueda disfrutar de eso. Así que va a entrar por Carranza 3 y no los peatones y Carranza 3 que es el de más adentro van a entrar los vehículos. Los vehículos. Y la salida de los autos es todo por Ruta 29. Todo por Ruta 29. Todo por Ruta 29. Así sería la circulación. Bueno, excelente idea lo de las sillas y la atención a los discapacitados. Por eso digo que es toda la gente del hospital y de Rotary que también nos apoya. Sí, pero no por nada ustedes son líderes en esto. Nadie te regala nada en la vida y a Expo Branson nadie le ha regalado nada. Es el trabajo, el fruto de muchos años, de muchas comisiones, de muchos trabajadores. Yo siempre digo que este es el producto o el fruto de 64 años de historia de la sociedad rural manteniendo una línea de trabajo. Entonces, eso a la larga, si eso pasaría en los gobiernos, es que no. Bueno, Gustavo. Ir creciendo, ir construyendo sobre lo que está hecho. Esperá, esperá que en cualquier momento, esperá que aquellos que aspiran a gobernar el país y aquellos que lo gobiernan en cualquier momento les piden una reunión a la Expo Branson y a la Comisión de la Rural y demás para ver cómo lo hacen ustedes. Esperá, atendé que te va a sonar el teléfono. Dale. Mano no va. Así que bueno. Así estamos. Felicitaciones, Gustavo, por todo y nos estaremos viendo. De todas maneras, te vamos a llamar antes de la Expo para conocer los últimos detalles. Estamos todos los días cubriendo esto, por suerte, entre los fenómenos que tienen ustedes, lo tienen al querido Guillermo González. gran valor el Messi, el Messi de las comunicaciones, amigo de tantos años y no nos falta absolutamente ninguna información porque todos los días estamos recibiendo material de parte de Guillermo. Guillermo es un lujo para nosotros. para todos, para todos. Y es más, déjame hacer una mención también, tenemos un equipo de gente que son los 10, 11 empleados, todos, que son todos puestos con la camiseta de la sociedad rural, tanto la gente de administración como los muchachos que trabajan para mantener el pedido son un lujo, un lujo, realmente así. Gustavo, felicitaciones, saludos para todo el equipo que te acompaña y nos estaremos viendo 4, 5 y 6 de octubre en la 61ª edición de Expo Bransen 2024. Te mando un abrazo, ¿eh? Gracias, y bueno, gracias como siempre por difundirnos y acompañarnos. Nos esperamos a todos. A ustedes. Ahí estaba, Gustavo Lorenti es el presidente de la sociedad rural de Bransen y pasó por tiempo de radio Dame Expo.